Para subir una grabación de Zoom o Google Meet a nuestra plataforma de YouTube, hacemos lo siguiente. Desde nuestra plataforma de Zoom grabamos nuestra clase y una vez lista daremos clic en parar. Listo esto y al terminar nuestra clase seleccionaremos la opción donde queremos que se guarde nuestra grabación. Y para subirla a YouTube nos dirigimos a YouTube a subir video en la parte superior derecha y seleccionaremos el archivo deseado. Listo esto, subiremos nuestro video con un título, podemos poner una descripción deseada y elegiremos la miniatura que mejor nos convenga. También podemos seleccionar una lista de reproducción. Para crear una lista de reproducción damos clic en seleccionar. Y en la parte de abajo nos menciona crear lista de reproducción. Damos clic ahí y escribiremos el título de nuestra lista. En este caso será ejemplo. Y podemos poner la visibilidad. Para seleccionar damos clic en ejemplo y damos clic en listo. También podemos escoger si el contenido es creado para niños o no es creado para ellos. Seleccionamos lo deseado y damos clic en siguiente. Podemos poner la visibilidad si queremos que sea privado, no llenado o público. Podemos programar también el video para que se publique a una hora deseada. Listo esto, damos clic en publicar. Y nos mandará el enlace de nuestro video. También podemos compartirlo por Facebook, Twitter, email o diferentes plataformas. Listo esto, damos clic en cerrar. Para grabar una clase de Google Meet, damos clic en los botones del lado inferior derecho y empezamos a grabar. Cuando deseemos terminar de grabar, damos clic en detener grabación. Y esta grabación se va a guardar automáticamente en nuestra plataforma de Google Drive. Para subir el video a YouTube, debemos buscarlo en nuestra plataforma de Google Drive y descargar el video. Listo esto, nos dirigimos a nuestra plataforma de YouTube. De igual manera, seguimos los pasos anteriormente mencionados. Y así es como subimos un video de Google Meet o Zoom a nuestra plataforma de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!